Muchísimas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros. Bienvenidos a este evento de Pitching y Networking que marca la culminación del programa de incubación Young Water Fellowship en su edición Sudamérica 2024. Mi nombre es Manuela Múnera y gestiono programas de Young Water Solutions en América Latina. Les doy la más cordial bienvenida. De nuevo, gracias por estar aquí apoyando a jóvenes que resuelven desafíos en agua y sanamiento. Antes de comenzar, les quiero contar un poco sobre Young Water Solutions. Somos una organización que implementa este programa y nuestro objetivo es empoderar a jóvenes que lideran iniciativas contribuyendo al ODS-6, garantizar agua y sanamiento para todos. El propósito de Young Water Solutions es acompañar a estos jóvenes en la creación, en la consolidación de empresas sociales que van a responder a desafíos de agua, sanamiento e higiene en sus comunidades respectivas. El objetivo de hoy es presentar los avances de las 12 startups que participaron en estos 10 meses de un programa de incubación único en la región. Durante estos meses, las startups utilizaron recursos técnicos financieros para validar sus modelos de negocio en agua y sanamiento en sus diferentes países. En una primera parte, vamos a tener a nuestros emprendedores realizar un pitch y luego vamos a invitarlos a que conozcan más sobre ellos en una sesión de networking virtual que simula un evento de networking real. Young Water Solutions ha implementado desde 2017 ediciones globales de este programa de incubación y lo hemos estado haciendo desde 2021 en América Latina. Con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, OSUDE, la Fundación Eurofins y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, contamos con el apoyo técnico de varias organizaciones como CEUAS, la incubadora de emprendimientos suiza y 1551, incubadora de emprendimientos de Perú. También contamos con el apoyo desde el principio del programa de la Fundación Avina. Ahora, un poco más sobre nuestros programas en América Latina. Hemos realizado este programa cuatro veces, capacitando a jóvenes de más de 15 países y apoyando a 46 startups. Nuestro programa de incubación les da a los emprendedores los recursos necesarios para comenzar con sus ideas de negocio. Esto incluye capacitación virtual, presencial también en negocios y apoyo financiero por un capital semilla. Durante el programa, las startups van a implementar su producto mínimo viable en terreno y validar su impacto. También ofrecemos coaching, mentorías y oportunidades de networking, como este, por ejemplo. Los emprendedores que van a ver a continuación durante 10 meses han sido apoyados concretamente con capacitaciones virtuales desde diciembre de 2023, en donde todo el equipo podía reunirse y trabajar conjuntamente en su idea de negocio. También organizamos un bootcamp en mayo, en Lima, en donde los líderes del equipo participaban para consolidar su modelo de negocios, la parte de finanzas y practicar su pitch en un entorno real. Además, realizamos una visita a una de nuestras emprendedoras alumni, Guairú, de Perú. Durante el año, los fellows tienen coaching personalizado con expertos técnicos, pero también hay, por ejemplo, coaching en parte financiera y un seguimiento personalizado del avance de sus proyectos. También les damos apoyo financiero. Ellos pueden acceder hasta 5.000 euros de capital semilla y esto está destinado a validar la parte técnica, la parte de la demanda o la parte de impacto según las necesidades de cada proyecto. Muchos de los emprendedores construyeron sus productos mínimos viables que ahora son una vitrina para posibles clientes y aliados. Como les dije, también ofrecemos oportunidades de networking para conectar con potenciales aliados, antiguos fellows, como es el caso de hoy. Entonces, durante estos 10 meses, los fellows han estado preparándose con capacitaciones, validaciones en terreno, esfuerzo, sudor, para mostrar los avances que vamos a ver el día de hoy en sus pitches. Hemos dividido entonces a los fellows en tres grupos para que podamos escucharlos. El primer grupo es acceso a agua segura. Tendremos a Hidrotec de Perú. A SSM Planeta Verde de México. Al Diquid Logic de Ecuador. A Acuared de Argentina. En el segundo grupo tendremos el grupo de saneamiento y tratamiento de aguas residuales con Ucu y Yacufil de Perú. Comsa Huaycapuli de Ecuador. Y en el tercer grupo tendremos a... Es el grupo, perdón, de reprovechamiento y gestión integral de recursos. En el segundo grupo tendremos a Cihuaca de Colombia. Alga Biotec de Perú. Rurruca de Paraguay. Y ecocircular de Venezuela. Acceso a agua segura. Liquid Logic. Un saludo con todos. Hoy les presentaré Liquid Logic, una empresa comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo en resolver un problema crítico en el Ecuador. Las pérdidas millonarias de agua potable con nuestra solución basada en inteligencia artificial y monitoreo satelital. Podemos marcar la diferencia. Bueno, el Ecuador pierde alrededor de 320 millones de dólares al año debido a fugas y a conexiones clandestinas de agua potable. Una situación que es agravada por los nuevos asentamientos irregulares. En los últimos cinco años se ha reportado que al menos el 48% del agua no ha sido contabilizada. Un problema que realmente afecta a todo el país y que debemos solucionarlo urgentemente. Los proveedores de servicio de agua potable tienen el reto de reducir este porcentaje de agua no contabilizada. La meta es que no supere el 35%, lo cual nos ayudará, no solo ayudará a las empresas, sino que también al desarrollo de un servicio más eficiente y equitativo para todos los ciudadanos que consumen el agua potable. Nosotros proponemos una solución que combina tecnología satelital y análisis mediante inteligencia artificial a través de las imágenes satelitales. Nosotros realizamos un análisis multitemporal para detectar nuevos asentamientos ilegales, lo cual significa que podemos realizar o podemos verificar y monitorear cualquier cambio geográfico en tiempo real. Nuestra tecnología ofrece alertas precisas en zonas específicas, lo que permite a las empresas de agua potable tomar medidas inmediatas. Los beneficios son claros. Reducción significativa de las pérdidas de agua, un proceso operativo mucho más eficiente gracias a la inteligencia artificial, cumplimiento de la normativa al pie de la letra y, bueno, lo más importante, la prevención de conexiones clandestinas. El proceso detrás de nuestra solución es sencilla, pero bastante poderosa. Primero adquirimos imágenes satelitales de alta calidad. Estas imágenes luego pasan por un procesamiento de las mismas para después realizar un análisis mediante inteligencia artificial, donde realizamos el análisis multitemporal, lo que significa que comparamos los cambios a lo largo del tiempo. Este análisis generalmente genera las alarmas automáticas y reportes detallados sobre los nuevos asentamientos que no deberían estar allí. Todo esto en tiempo real, permitiendo a las empresas de agua actuar antes de que el problema se salga de control. Nuestro modelo de negocio está basado en una suscripción anual, diseñada para adaptarse a las necesidades de las empresas de agua potable, tanto públicas como privadas. Ofrecemos dos planes. El plan básico por $10,000 dólares al año y el plan premium por $12,000 dólares. El plan básico incluye las funciones esenciales de detección de asentamientos mediante las imágenes satelitales, análisis básico de datos, soporte técnico, actualizaciones periódicas, lo cual es ideal para empresas que necesitan una solución eficaz y asequible para monitorear asentamientos irregulares. Por otro lado, tenemos el plan premium, que incluye todo lo del básico, más el análisis avanzado de datos y también acceso a funciones exclusivas como el monitor en tiempo real y la personalización de estas alertas. Este plan está pensado para las empresas que buscan un control más detallado y proactivo en base a la gestión del agua. Ambos planes proporcionan a las empresas de agua potable herramientas necesarias para reducir pérdidas, prevenir conexiones clandestinas y también optimizar la operación, haciendo que LiquidLogic sea un aliado estratégico para la sostenibilidad. En conclusión, nuestra propuesta no solo busca reducir las pérdidas económicas, sino también contribuir a la sostenibilidad de los recursos hídricos del país. El agua es nuestro tesoro líquido y todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Al invertir en nuestra solución, estará tomando un paso crucial hacia el futuro más sostenible y eficiente. Si desea más información sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar la gestión del agua en el Ecuador, por favor no duden en contactarme. Mi nombre es Denis Araque y estaré encantado de responder cualquier duda. Gracias por su atención. SCM Planeta Verde Hola, nosotros somos SCM Planeta Verde, una empresa en incubación conformada por mi colega Ana Mireya Guerrero Aguas y su servidora María Cristina Díaz Villegas. Brindamos una solución innovadora para apoyar a las comunidades ofreciéndoles una fuente de abastecimiento de agua potable sin ser necesaria, una red de distribución en la que se tiene un control de agua que se almacenará adecuadamente para preservar su calidad. En México, como en gran parte del mundo, se enfrenta día a día con el problema del abastecimiento del agua potable, principalmente en la sobre-explotación de los mantos acuíferos, la contaminación del subsuelo y los sistemas de distribución. Entre estos sistemas de distribución sería la captación del agua de lluvia, el almacenamiento de la misma y, como se puede observar, el mantenimiento de donde se almacena el agua. Por lo tanto, tenemos en México varios problemas que disminuyen la salud pública y el benestear social y aumentan las enfermedades. En México, en el año 2021, casi el 85% del país se enfrentaba a condiciones de sequía. Grandes presas en todo México se encontraban en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar. Aproximadamente, el 30% de la población en comunidades rurales no cuentan con servicios de agua ni electricidad. Nuestro producto aprovecha las condiciones climáticas para su correcto funcionamiento a partir de la temperatura, la humedad y con ello, en un proceso interno, se condensa el agua presente en el aire. La turbina nos permite almacenar la energía para que el proceso de condensación se realice. Los beneficios que nosotros presentamos son 250 litros de agua en tres horas, que sería el tiempo en el que la turbina está en funcionamiento, lo cual equivale al consumo de cuatro o cinco personas al día. Y también hay una energía restante, la suficiente para el consumo de un hogar promedio. En SCM ofrecemos lo que sería el diseño, la construcción, la instalación y la capacitación a la comunidad y al mantenimiento. en impacto social, nuestro producto beneficia a la comunidad con un suministro de agua potable amigable con el ambiente, mejorando la calidad de vida de las comunidades rurales más alejadas de los sitios de abastecimiento. y como impacto ambiental, nosotros ocupamos lo que sería energía eólica y no sobreexplutamos el suelo. Como clientes potenciales, nosotros tendríamos lo que serían las entidades públicas para que distribuyan a las comunidades más lejanas, a las entidades privadas como lo que serían escuelas, hoteles y casas de familia que tienen problemas con el abastecimiento de agua segura. Entidades privadas en el sector agrícola que buscan ser más sostenibles y mejorar sus calidad. Y únete nosotros, nosotros en SCM, nuestro producto serían las turbinas eólicas productoras de agua potable y energía eléctrica. Mejora nuestro planeta. Hidrotec. Esta es la comunidad indígena de Kispiliacta. Ellos presentan extrema pobreza, metales pesados en el agua que consumen. Así como la historia de Kispiliacta, en el Perú tenemos más comunidades que sufren de este problema. El 90% de la población rural y periurbana en extrema pobreza consume agua de mala calidad. Cinco de cada diez peruanos consumen agua contaminada. presentan coliformes, turbidez, niveles altos de arsénico. En su mayoría, el 51% de peruanos consume metales pesados en el agua. A su vez, tenemos conflictos sociales en un 30% ocasionados por esta problemática de la presencia de metales pesados en el agua. Somos Hidrotec. Soy Noemí Justina Tomaya Barrocal, gerente general de Hidrotec. Nosotros facilitamos el acceso a agua segura en el ámbito rural y periurbano. Nuestra solución Hidrotec va desde la fuente. Nosotros no solamente vendemos un producto, vendemos la integralidad. Consideramos el nivel socioeconómico de las poblaciones vulnerables, aquellas donde la inversión privada no le es rentable instalar los filtros. También tenemos un soporte técnico porque es de fácil operación y mantenimiento. Además, ofrece sostenibilidad a largo prazo porque tiene una vida útil de 30 años y genera un impacto social y ambiental porque es ecológicamente amigable el componente del filtro. Porque utilizamos materia prima de la zona que es biodegradable. A su vez, también nuestro filtro tiene un costo total aproximadamente. 2 mil dólares que es un costo 50% menor a otros filtros y la capacidad de remoción es del 99.9% con respecto a los límites máximos permisibles en Arsenic. Nuestra solución es comunal, no es individual. Somos ecoamigables y eso nos da una ventaja porque nos da una solución integral. Hacemos el diagnóstico, instalamos nuestro producto, también brindamos la operación y el servicio de mantenimiento. Somos integrales en Hidrotech. Tenemos vasta experiencia en consultorías con metales pesados en la dirección regional de vivienda y también hemos ganado diversos premios como la cultura, Premio Nacional a la Cultura del Agua, el Acuatón. Hemos trabajado con Forest Trend y nuestro producto bandera que está saliendo ahora gracias a Young Water Solution. Nosotros tenemos un potencial futuro. Al día de hoy estamos con nuestro primer sistema Hidrotech y acá al 2025 tenemos, vamos a instalar 45 módulos al primer año y nuestra expansión va a ser tiene que ser internacional. Instalaremos mil unidades en el año 10. Nosotros no solamente ofrecemos un producto, ofrecemos una mejor oportunidad y calidad para las zonas olvidadas, zonas rurales y periurbanas. Contamos con su apoyo para lograr este anhelo. Gracias. Acua Red. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de este encuentro. Mi nombre es María, soy ingeniera ambiental. Hoy les hablo en representación de mi equipo Acua Red, conformado por cuatro profesionales con diferentes profesiones interdisciplinarias. Somos de Córdoba, capital, Argentina, y hoy quiero contarles de una problemática que existe en nuestra ciudad. En Córdoba existen más de 160 asentamientos informales, también llamados barrios populares, que están formados por más de 22.000 familias que viven sin acceso al servicio de agua potable y corriente. En determinadas circunstancias, estas familias se ven en la necesidad de juntar el agua en baldes para poder hacer su rutina diaria. Por ejemplo, esta foto fue tomada en el barrio Obispo, en Sheleli. Acá las conexiones de agua se hacen de manera clandestina o irregular con estas mangueras que, como podemos ver, no garantizan ni la seguridad ni la sanidad del servicio. Además, implican pérdidas que no están contabilizadas para la empresa proveedora del agua potable, o sea, que las conexiones se hacen en redes que sí son formales. En abril del año pasado comenzó la obra de infraestructura con financiamiento provincial en nuestro barrio, pero no se pudo entrar a todas las calles por el gran tamaño de las máquinas y el pequeño espacio que existía entre algunas viviendas. Y esto se repite en la mayoría de los asentamientos. Para esto, desde la Corred proponemos como solución un canal de protección para conexiones de agua hecho con materiales reciclados que conste de un cuerpo y una tapa para su perfección que se coloque al ras del suelo para una fácil colocación y además sea accesible para preparaciones y operaciones de mantenimiento. Con este producto podremos garantizar el derecho al acceso a agua potable a todas las viviendas, permitir la medición y control por parte de la empresa prestadora y reduciríamos en un gran porcentaje los costos de obra. A medida que fuimos profundizando en esta cuestión y durante los primeros meses de incubación y adaptación de la idea, nos dimos cuenta que no solo era un problema de las obras públicas sino también de barrios cerrados y obras privadas. Las obras son muy costosas por las grandes maquinarias y los costos de excavación y también por la mano de obra especializada que implican. Hemos hablado con desarrollistas y con dueños de lotes que nos han comentado la gran inversión que hacen al instalar servicios como por ejemplo internet precisamente por el costo de obra mencionado. Como así también con dueños de fincas o quintas incluso barrios alejados donde los servicios demoran en llegar o lo hacen a veces malas condiciones. O simplemente con dueños que desean extender las redes y un tralote como en el caso de esta quinta por ejemplo para el riego. Por esto orientamos nuestro mercado para desarrollar propietarios privados que desean llevar sus servicios de manera segura y práctica a domicilios rurales o alejados en buenas condiciones y seguras. También a empresas constructoras tanto públicas como privadas con un objetivo a largo plazo de cubrir la necesidad básica como la que es el acceso al agua potable para estas 22.000 familias de Córdoba. El emprendimiento es de triple impacto hasta que aseguramos un servicio saludable y equitativo de toda la sociedad reducimos el volumen de desechos reciclables y se reducen los costos de obra en un gran porcentaje. Además nos alineamos con la agenda de los ODS 2030 en los puntos 6 de agua y saneamiento 11 y 12. En este punto ya hemos identificado la problemática y potencial del mercado y el impacto positivo que nuestro producto puede generar. Actualmente estamos trabajando en el diseño con un equipo de diseñadores para que el producto cumpla con todos los requisitos clave de una instalación segura y eficiente y buscamos asociarnos con una empresa que fabrique el producto y nos pueda acompañar en la inserción en el mercado para poder dar vida a esta idea innovadora y sostenible mejorándole vida de miles de personas. Muchísimas gracias. Saneamiento y tratamiento de aguas residuales Capulí Muy buenos días con todos con todas soy Paul Núñez CEO de Capulí Voltando Terra y hoy les quiero presentar nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas y cómo Capulí cierra el ciclo del agua de forma natural. El manejo de aguas residuales domésticas a nivel mundial es un grave problema por ejemplo en Ecuador se conoce que el 43% de las aguas residuales rurales no ingresan por una red pública propagando enfermedades tales como disentería hepatitis A poniendo en riesgo la salud de la población. Además se conoce que en Ecuador el desperdicio de neumáticos fuera de uso es un impacto alarmante a nivel ambiental donde prácticamente 240.000 llantas se desechan anualmente. pero ¿quién dijo que un problema no se puede transformar en una solución? Les presento nuestro sistema de tratamiento que consiste en tres procesos en uno solo el cual tiene por objetivo transformar las aguas contaminadas en nutrientes asimilables para las plantas. El sistema garantiza la captura total a través de una imprimabilización del sistema evitando que estas aguas se infiltren a suelos y se puedan degradar. De igual forma nosotros gestionamos llantas fuera de uso como también escombros para su construcción dando unos costos bajos en la producción de nuestro sistema. Además es de fácil mantenimiento donde solamente requerimos podas de plantas costos de operación mínima como también retención de malos olores a través de biofiltros y la reutilización de llantas evitando que estos llegasen a quebradas como también a ríos o mares. Además es de fácil mantener además se adapta a topografías irregulares dando viabilidad a zonas urbanas como también rurales. Integramos una reforestación a través de plantas nativas también desarrollando una combinación paisajística con un diseño flexible. Hemos detectado nuestro segmento de mercado mixto dividido en B2B destinado para escuelas hoteles restaurantes fincas B2C destinado principalmente para hogares residenciales y queremos expandir a B2G a través de GAT municipales cantonales parroquiales y prefecturas que desean mejorar la calidad de vida de más personas. Ahora tenemos nuestros casos de éxito. Les presentamos en este video el proyecto social de Tolita Cantarilla el cual tuvo como fin el empoderamiento de cuatro personas en tecnologías ambientales garantizando la gestión de 170 llantas fuera de uso beneficiando a 30 personas. Observamos también cómo el sistema comparte tradiciones ancestrales vinculadas también a través de la tecnología. Por lo que queremos expandir nuestra cobertura de implementación en distintas regiones del Ecuador tanto Costa, Sierra y Amazonía debido a las condiciones climatológicas las cuales no son un impedimento para la duplicación de nuestro sistema. Cabe recalcar que nosotros utilizamos materiales locales facilitando las instalaciones en casas remotas o en áreas dispersas y también se conoce que a través de plataformas nacionales el 16.3% de zonas urbanas no tienen conexión a red de alcantarillado dando un total de 553.000 viviendas tu apoyo es fundamental para lograr un cambio somos capulí te invito a que nos puedas continuar con nuestro trabajo muchas gracias com sagua sabías que en el Ecuador el consumo de agua en baños tradicionales puede ser bastante alto llegando incluso a utilizarse por cada descarga hasta 15 litros en cada una de ellas además en el país cerca del 67% de las poblaciones rurales todavía no cuentan con acceso a agua segura y a un saneamiento adecuado esto debido a instalaciones sanitarias inadecuadas y a la falta de mantenimiento de ellas como los pozos ciegos los cuales son comúnmente utilizados en comunidades rurales que han provocado una contaminación por presencia de heces fecales en el líquido vital que se consume frente a esto se han registrado un 17% de casos en niños con enfermedades diarréicas asociadas a la falta de higiene hola mi nombre es Angélica y junto con mi equipo conformamos con Sawa y para estos problemas te traemos una solución integral que permitirá mejorar tanto el servicio de saneamiento como la calidad de vida de las comunidades rurales esto a través de un baño ecológico seco que te permitirá ahorrar más de 6.000 litros per cápita de agua al año y a través de evitando de ese modo la contaminación tanto del agua como del suelo a través de una gestión adecuada tanto de desechos humanos como de material de limpieza nuestro sistema como empresa queremos promover una economía circular a través de una buena concientización a los usuarios que estos puedan transformar sus residuos hacia un para un abono orgánico que pueda ser seguro para ser utilizado en la agricultura de este modo nosotros cerramos el ciclo y de ese modo vamos generando un impacto ambiental dentro de estas comunidades a la vez también nosotros ofrecemos un servicio de recolección para quienes no estén interesados en hacer un tratamiento de sus residuos como le he dicho nosotros queremos generar tanto un impacto ambiental y social en comunidades rurales utilizando materiales ecológicos que puede ser el bambú o a la vez en material de adobe de ese modo también nosotros queremos visibilizar mucho la participación de las mujeres en actividades de albañilería las cuales no son muy visibles dentro de estas áreas nosotros nosotros queremos promover una autonomía y una resiliencia frente a este tipo de situaciones que estamos enfrentando en cuanto a la escasez de agua y a la vez queremos a través de nuestra alternativa empoderar a la comunidad para que sean ellos quienes a través de esta solución puedan mejorar su calidad de vida ¿por qué nosotros queremos implementarlo? nosotros queremos implementarlo especialmente en áreas dispersas donde las soluciones tradicionales no son realmente convenientes especialmente en áreas protegidas y en reservas de biosfera en el país como sabemos dentro de estos lugares los impactos que se generarían son bastante altos y a través de nuestro sistema bajarían tanto los costos de inversión y además de ello dentro de estos lugares queremos mejorar las condiciones de vida al menos a unas 600 familias que se encuentran viviendo en estos sitios nosotros ya hemos implementado nuestra solución dentro de una reserva de biosfera en el Chacoandino en la provincia de Pichincha donde siendo esta reserva un lugar que tiene una alta biodiversidad tanto en bosques y en ríos nuestra solución como prototipo ha logrado mejorar la calidad de vida de las personas pues nuestra solución genera una confort seguridad y sobre todo bienestar en el uso de cada uno de los usuarios una vez implementado lo que nosotros queremos dentro de esta familia de 5 integrantes es lograr para dentro de un año al menos obtener más de 5.000 kilogramos de abono orgánico y a la vez queremos ahorrar más de 6.000 galones de agua lo que representaría cerca de una mitad de una piscina olímpica todo esto que te contamos queremos hacerlo visible y con tu apoyo ahora que nos conoces queremos invitarte que seas parte de este cambio y juntos buscamos un mejor futuro sostenible especialmente para estas comunidades muchas gracias Ucu necesidades diferentes soluciones únicas imagina despertar un día y que las aguas residuales no tienen a dónde ir ponen en riesgo la salud de tu familia y contaminan tu entorno para millones de peruanos esta es una realidad y una preocupación permanente la falta de un sistema de saneamiento adecuado afecta gravemente sus comunidades contaminando el suelo y las fuentes de aguas cercanas y con un 23% de la población total que no tiene acceso alcantarillado el impacto es significativo hoy queremos compartir con ustedes una solución sostenible y permanente Ucu Ucu toma su nombre de quechua que significa humedal o pantán somos una startup dedicada a revolucionar el tratamiento de aguas residuales con un sistema de humedales construido que se inspira en el modelo francés pero que está adaptado a las necesidades y en la realidad de las comunidades peruanas Ucu no solo trata aguas residuales domésticas sino que transforma vidas Ucu nace con la misión de asegurar el saneamiento sostenible justo y seguro para todos utilizando tecnologías innovadoras accesibles y amigables con el ambiente proponiendo soluciones duraderas porque en un futuro queremos ser la empresa de saneamiento por soluciones basadas en la naturaleza líder en el Perú con proyectos innovadores que reduzcan las brechas de saneamiento de una manera sostenible trascendiendo en el modo de vida de las comunidades nuestros servicios incluyen el diseño e implementación de humedales construidos así como la capacitación y en su operación y mantenimiento para garantizar su funcionamiento así como la asesoría técnica en soluciones de saneamiento lo que nos diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de empoderar a las comunidades haciendo las partícipes activas en el cuidado de su entorno y la mejora de su calidad de vida nuestro sistema es más que una solución técnica es una herramienta para construir identidad y resiliencia comunitaria ¿por qué el Jiruku? porque nuestro sistema no solamente trata el agua residual doméstica sino que también la reutiliza reducimos el consumo del agua potable al utilizar el agua tratada en riego de cultivos así también garantizamos vertimientos seguros y disminuimos la contaminación con un diseño ecológico que se integra al ambiente en el que se encuentra UCU es una solución más verde que las soluciones convencionales pero no solo eso sino que también es más eficiente logramos alcanzar más del 90% en la remoción de contaminantes clave lo que se traduce como un impacto positivo tangible y medible para las comunidades del Perú nuestro sistema de negocio se basa en educación y la toma de decisiones informada entre los que se encuentran en nuestro segmento de clientes están los municipios las ONGs y las comunidades rurales que buscan una solución sostenible y accesible para el agua así también trabajamos de la mano con entidades públicas y privadas para lograr un acceso a servicios de saneamiento seguro y sostenible que también cumple con la normativa de vertimiento y así también apoya la misión del gobierno a proporcionar un acceso a saneamiento para todos también apoyamos el crecimiento de los ODS en los objetivos de desarrollo sostenible como el ODS 3, 6 y 11 que al promover el cierre de brechas entre la zona rural y urbana del Perú el cambio es posible pero requiere de todos nosotros ya hemos comenzado este viaje y queremos que te nos unas si buscas ser parte de una solución que realmente marque la diferencia contáctanos y hagamos este cambio de realidad YACUFIL nosotros somos YACUFIL y queremos mostrarle cómo las paredes verdes pueden reciclar las aguas grises sabemos hoy en día que tenemos el problema del estrés hídrico un lado más la escasez del agua dulce en esta imagen podemos ver cómo estamos consumiendo el agua dulce en usos como riego de áreas verdes donde hay mayor consumo pero nosotros en YACUFIL queremos ver a las aguas residuales como un recurso y no como un residuo y por eso le mostramos que el 70% de estas aguas residuales domésticas son aguas grises por ejemplo las que se generan en la ducha en lavamanos en la cocina en la lavadora es decir a excepción de las que tienen materia fecal y orina queremos presentarle a nuestro sistema YACUFIL para que podamos entender un poco más hemos dividido en tres etapas en una primera etapa nosotros nos encargamos de la captación de las aguas grises y de un pretratamiento para que puedan estar estas listas para ingresar a nuestro sistema YACUFIL que son paredes verdes que reciclan las aguas grises este tanque simula el que va a estar en el techo luego en una tercera etapa donde estas aguas que salen de este sistema van a estar aptas para otros usos no potables ahora le explicamos como en esta etapa uno tenemos al agua gris en el cual nosotros hemos captado en esta etapa dos tenemos este sistema de paredes verdes que reciclan las aguas captamos las aguas grises pasan por este sistema tienen dos innovaciones en las cuales nosotros nos hemos enfocado simulan los humedales naturales pero por otro lado simulan cascadas naturales con esto estamos asegurando la eficiencia del sistema en tres veces más que un sistema tradicional sin ocupar mucho espacio como ustedes pueden ver estas son nuestras paredes verdes que no utilizan agua limpia sino que utilizan las aguas grises aquí tenemos una imagen de un antes y un después como nosotros hemos purificado las aguas y esto nos permite dar otros usos estos otros usos pueden ser riego de áreas verdes en la mayoría de los casos nos han demandado pero también puede ser el riego de reconectar a los urinarios o el lavado de pisos con esto nosotros estamos asegurando el ahorro del agua desde un 50 hasta incluso un 80% con el reuso del agua tratada pero también estamos enfocados en el cumplimiento de la ODS de agua y saneamiento y la ODS las características que queremos mostrarles con el sistema YECUFIL HOME es que no estamos utilizando agua limpia para generar estos jardines verticales sino estamos purificando las aguas residuales principalmente porque estamos optimizando espacios y este sistema es duradero en el tiempo a diferencia de un jardín vertical tradicional hay un ahorro en operación y mantenimiento porque su operación principalmente es de jardinería también al mantenimiento y al reuso del agua tratada como ustedes han podido ver aquí nos estamos enfocando en inmobiliarias con áreas verdes pero también a estas zonas periurbanas donde tanta falta hace el agua mediante los gobiernos municipales y mediante la gran empresa con responsabilidad social compartida este sistema es ideal para las zonas con alcantarillado condominial esto debido al crecimiento desordenado de las ciudades y también para las residencias de segundo uso como casas de campo casas de playa donde ya hemos tenido algunas preguntas y ventajas en este aspecto nuestro mercado está enfocado entonces con un mercado potencial solamente esta cifra representa a los proyectos sostenibles que se ha presentado año pasado en el Perú pero nosotros en un mercado objetivo queremos hacer en nuestros próximos dos años a estos 200 durante el tiempo hemos logrado la acción de nuestro sistema YECUFIL desde el 2022 que hemos tenido solo como una idea y hemos ganado un primer puesto en el concurso de vidas sostenibles de Uniandes Colombia luego en este año estamos siendo semifinalistas de la aceleradora Toilet Board Coalition como esto queremos mostrarles como nosotros seguimos creciendo y ahora estamos haciendo nuevas alianzas estratégicas con Wairu y nuevos clientes potenciales por ejemplo con estas casas de playa desde YECUFIL queremos preguntarle y decirle que ahora nos toca replicar esta experiencia y a ustedes les gustaría ser parte del cambio muchas gracias sumense somos YECUFIL Reaprovechamiento y gestión integral de recursos RURCA Ustedes saben que muchas veces pasamos por alto el hecho de que la mayoría de los procesos industriales requieren del uso del agua lo que hace en que se generen aguas residuales que necesitan ser tratadas y al hacerlo estos generan los lodos residuales imagínense que solo en Paraguay una sola empresa puede generar 180 toneladas de lobo residual al mes y es un montón y eso que estamos hablando de una sola empresa en un país pequeño como es Paraguay imagínense cuánto es generado a nivel mundial o cuánto es generado en los países donde ustedes viven el problema está en que muchas veces estos lodos son simplemente considerados desechos y terminan en vertederos donde la disposición final no siempre es la adecuada lo cual puede generar muchos malos dolores puede contaminar el suelo y el agua y hasta generar enfermedades lo que nos dimos cuenta es que muchos de estos lodos pueden ser reutilizados y pueden ser un recurso muy valioso para otras industrias yo soy Carmen Paredes founder y CEO de Ruruca y nosotros buscamos darle un valor agregado a estos lodos residuales ya que diferentes tipos de lodos pueden tener diferentes tipos de uso y nos percatamos que estos lodos industriales pueden ser ideales como materia prima para el sector de la construcción de esta manera podemos reutilizar una mezcla de arcilla con 20% de lodos residual y convertirlos en ladrillos y en materiales de construcción cerámicos ecológicos con ayuda a mano de obra nacional así se pueden elaborar ladrillos con un menor tiempo de cocción un menor uso de agua menor cantidad de recursos naturales extraídos de las canteras y que el producto final sea más liviano a la par de que estos sean seguros y no contaminantes con el medio ambiente ya que una vez que son cocinados todos los posibles contaminantes se eliminan en Rurukau funcionamos como un facilitador intersectorial lo que significa que conectamos diferentes sectores que normalmente no se hablan para poder cerrar ciclos y crear situaciones de ganar ganar de esta manera cerramos las brechas por un lado de las industrias que generan lodos residuales ya que le damos un propósito agregado a la exposición final de estos lodos usándolo como materia prima para la creación de materiales de construcción sostenible de esta misma manera incentivamos a la economía local generando trabajo para los alfareros locales y finalmente creamos un impacto positivo en la industria de la construcción y en el gobierno local que son nuestro público objetivo al poder proveerles materiales de construcción sostenible para que puedan disminuir sus contaminaciones a nivel general nuestra principal fuente de ingreso es la venta de los productos finales de los ladrillos y de los materiales de construcción cerámicos ecológicos los cuales tienen un precio competitivo en el mercado de unos 20 centavos por ladrillo también buscamos cobrar un fee a las empresas generadoras de los logos residuales por la disposición final adecuada de estos residuos basado en el análisis de mercado de costo-beneficio que realizamos vimos que nuestro punto de equilibrio se encuentra a la venta a partir de 80.000 ladrillos al mes para que la empresa pueda ser rentable yo sé que 80.000 ladrillos puede sonar muchísimo pero esto sería igual a la construcción de 8 casas pequeñas para que tengan una idea una casa hecha con ladrillos cerámicos de unos 60 metros cuadrados necesita aproximadamente 10.000 ladrillos y 10.000 ladrillos es igual a revalorizar 3 toneladas de los residuales y si volvemos a acordarnos de esta empresa en Paraguay que genera 180 toneladas de los residuales al mes podemos hacer los cálculos y ver cómo esta única empresa podría ayudar a construir 60 viviendas al mes pero yo sé 60 viviendas también puede parecer un gran número pero actualmente en Paraguay se están construyendo 14.000 viviendas de todos los tamaños y esto es un número que solamente va aumentando hemos recibido inicialmente apoyo del BIT para crear RUCA y desde que entramos a Jamwater Solutions tuvimos significantes milestones en nuestro camino y actualmente estamos compitiendo como finalistas en el Entrepreneurial Workup a nivel mundial con otras startups ahora estamos buscando cerrar nuestra primera prueba piloto lo que nos va a poder servir como muestra para futuros proyectos ya que es muy importante tener una construcción tangible que muestre nuestros productos así podemos generar confianza en la marca lo que buscamos ahora mismo es generar alianzas para posicionarnos como marca y crecer y también buscamos poder acceder a fondos que puedan ayudarnos a fomentar la innovación y el crecimiento constante en RUCA así poder implementar exitosamente el modelo de negocio en Paraguay y luego poder mirar a otros posibles mercados estamos haciendo las cosas de manera diferente ya que el cambio es ahora o nunca ¿qué esperan para sumarse a RUCA y empezar a construir todos juntos un futuro más sostenible? muchas gracias Alga Biotech buenos días con todos me presento soy la ingeniera Patricia Pacheco y hoy les voy a hablar un poco de lo que es lo que buscamos y qué proponemos bueno en principio somos un grupo de seis personas apasionadas por la investigación que en los últimos años ha sido testigo de diferentes problemáticas ambientales razón por la cual con nuestro espíritu innovador y motivador nos hemos visto motivados a buscar diferentes soluciones verdes y de bajo costo es así como nace Alga Biotech pero primero queremos hablar un poco cuál es la problemática que intentamos solucionar bueno en el 2022 hemos sido testigos del problema que ocurrió entre Ucrania y Rusia y esto ha generado diferentes problemáticas una de esas es el impacto económico debido a la escasez de fertilizantes para que ustedes tengan idea hubo un incremento del costo de fertilizante pasando un costo de 60 a 210 soles incrementando exhaustivamente el precio y esto tuvo problemas se redujo en un 50% de los ingresos de los agricultores pero no solamente hay un problema en la parte económica hay un problema en la parte de la salud en estos últimos cuatro años ha habido más de 2.000 casos de personas intoxicadas con insecticidas y plagicidas y también la presencia de más de 12 pesticidas por individuo de acuerdo a un análisis en el centro del Perú por otro lado también tenemos una problemática en la parte ambiental ustedes conocen que hay diferentes empresas agroindustriales que en su proceso generan grandes cantidades de agua en el proceso de lavado cocido normalmente estas aguas tienen que pasar por un tratamiento si en caso no lo pasara esto puede generar problemas ambientales como la eutrofización por otro lado si en caso se realizaría el tratamiento muchas empresas nos han manifestado las problemáticas debido al elevado costo que esto implica además que es un proceso de difícil operación por otro lado también tenemos una problemática en la generación de estas grandes cantidades de lodos contaminados pues Agobiotest ¿qué es lo que busca? Agobiotest propone la siguiente estrategia nosotros propondemos aprovechar esta agua residual pasarlo por un tratamiento biológico con microalgas y aprovechar un recurso invaluable que es la energía solar y nosotros vamos a tener dos ítems vamos a lograr tener un agua tratada y por otro lado vamos a tener un biofertilizante que está a base hecho a biomasa microalga y con esto vamos a tener la aplicación para poder lograr tener cultivos si ustedes se dan cuenta esta es una tecnología totalmente de economía circular por lo que Agobiotest ofrece dos cosas ofrece por un lado el servicio de tratamiento de aguas agroindustriales y por otro lado la venta de un bioproducto como fertilizante en estos últimos meses gracias al apoyo de Young Water hemos logrado resultados exponenciales ¿qué hemos logrado? por el lado del tratamiento de aguas residuales hemos logrado dos cosas uno la reducción del costo de tratamiento en cuanto en un 60% debido al ahorro de costo energético también somos una tecnología de simple instalación lo que también nos ha permitido lograr una remoción del más del 90% de los contaminantes por lo tanto somos una tecnología de menor impacto ambiental en la parte de los fertilizantes hemos logrado un incremento en la producción de sus cultivos en un 10% también hemos logrado una mayor tolerancia al estrés amiótico en los suelos también hemos logrado aumentar el índice de germinación en un 20% mejorando la captación de nutrientes pero sobre todo y más importante la producción de este biofertilizante es dos veces menor al costo del fertilizante convencional por lo que les podemos decir que Alga Biotech es la primera empresa en producir un biofertilizante a partir de microalgas también es una empresa con mucha innovación tecnológica y de gran experiencia en el tratamiento de microalgas somos una empresa que ha validado todos sus resultados a nivel laboratorio y escala piloto ustedes son testigos que Alga Biotech tiene un crecimiento exponencial por lo que su éxito está garantizado finalmente te queremos manifestar que tenemos más de tres empresas agroindustriales interesadas en nuestra tecnología y que más de diez empresas distribuidoras están en contacto con nuestro producto por lo que te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros ayúdanos a cosechar agua limpia y sembrar un futuro fértil para mayor información acá están nuestras redes sociales muchas gracias hola que tal mi nombre es Rosalín Cova y estoy aquí en representación de Eco Circular una empresa emergente de triple impacto cuyo objetivo o propósito es en primera instancia construir una sociedad más consciente y en segunda instancia tener un futuro con menos residuos plásticos liderando el camino hacia la economía circular ya que estamos convencidos que mientras damos más pasos hacia el reciclaje inclusivo podemos transformar los residuos en valor hablar del futuro de nuestro país en el tema de reciclaje es un poco desalentador hablar de reciclaje en Venezuela es hablar de un tema que no representa o no ha tenido la mayor atención por parte de los legisladores y el estado venezolano pese a esto existen empresas que aprovechan los residuos plásticos posconsumo sustentando sus operaciones extrayendo el material único y exclusivamente de los centros de disposición final o vertederos además por otro lado existen proyectos de reciclaje inclusivo pero estos no logran recolectar los volúmenes necesarios este panorama lo podemos resumir en tres problemas clave el primer problema tiene que ver con la baja tasa de reciclaje de plástico en Venezuela solo se recicle el 2% de plástico posconsumo que se genera el segundo problema tiene que ver con la contaminación de los océanos por plásticos Venezuela está en el ranking de los cinco países latinoamericanos que más plástico vierten a los océanos ocupando un quinto lugar y el último problema está vinculado a la presencia de microplásticos en órganos humanos a través de un estudio la Universidad de Arizona logró comprobar que nuestros intestinos pueden permear el microplástico logrando localizarlos en órganos como el corazón pulmones riñones hígados y vasos sin embargo nosotros no solo queremos mitigar estos problemas sino queremos hacer de esta actividad algo rentable viendo una oportunidad en el mercado global del plástico reciclado ya que se estima que este para el 2025 alcance los 18 mil millones de dólares con un crecimiento anual de aproximadamente 5.7% entraremos a este mercado a través de nuestro primer producto que son escamas de PET reciclado cuáles cuentan unas características técnicas que lo hacen perfectamente utilizables en los distintos segmentos fibra textil embalaje envase y empates teniendo como modelo de negocio tres fases fundamentales la primera fase contempla la recolección de las botellas esta fase yo la llamo crítica ya que debemos procurar captarle el mayor volumen de material para poder cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros clientes la segunda fase tiene que ver más con el proceso de transformación aquí nos apoyaremos en una empresa aleada que cuenta con una planta para transformar las botellas en escamas de alta calidad para que en la tercera fase finalmente poder comercializarlas a la industria manufacturera a través de la validación de mercado pudimos determinar que el mercado idóneo es el mercado internacional ya que nos presenta precios competitivos y hay mayor demanda por el material pero ustedes se preguntarán cómo vamos a conseguir recolectar la mayor cantidad de botellas esto lo haremos a través de la modalidad de recolección desde la fuente apoyándonos desde las comunidades centros educativos recicladores de oficio y puntos de acopio innovando con nuestro plan de incentivos ya que sabemos que del 20 al 30% de proyectos de reciclaje perecen debido a la baja participación ciudadana estos incentivos serán de distintos tipos y nos apoyaremos para su otorgamiento en aliados aliados que vendrán de la empresa que serán de la empresa privada de instituciones que ya sean se quieran aportar al proyecto a través de la responsabilidad social empresarial o a través de la responsabilidad extendida del producto creemos que entre la mayor incorporación de aliados podemos tener un impacto mucho más amplio en la parte de la finanza nosotros modelamos el escenario el primer escenario tiene que ver con un escenario de arranque proyectando recolectar y producir 18 toneladas mes con unos beneficios que rondan los 1500 dólares ahí tenemos que incluir aproximadamente 5 comunidades 12 escuelas y 4 centros de acopio y hay un segundo escenario proyectado que sería un escenario ideal donde ya pudiéramos nosotros procesar 83 toneladas y aquí tendríamos beneficios más significativos y aproximadamente 40 mil dólares mensuales ya teniendo que incluir mayor cantidad de escuelas comunidades y centros de acopio en cuanto a nuestros costos de inversión esta inversión estará distribuida en la adquisición de vehículos maquinarias equipos y préstamos para operar antes de recibir los beneficios y rondarán aproximadamente los 62 mil dólares finalmente nuestros impactos estarán en el ámbito económico al introducir materia prima secundaria y demostrando que podemos ser rentables en el lado ambiental disminuyendo las emisiones de CO2 esto porque producir materia reciclada es 80% menor a la producción de resina virgen y en el ámbito social creando una red de recicladoras comunitarias y finalmente integrando a la población a prácticas sostenibles por menos de beneficio y demostramos nuestra visión de triple por último queremos que nuestra meta es pasar de que la ciudadanía vea esto a que finalmente vea esto hoy ustedes tienen la oportunidad de formar parte de algo mucho más grande que un negocio ser parte de un movimiento que trabaja por un mundo más limpio muchísimas gracias CIE Huaca hola mi nombre es Juan Felipe Pinto Castelbranco hago parte del equipo de CIE Huaca y básicamente les quiero comentar el por qué nosotros estamos trabajando por la protección de nuestro recurso hídrico una de las problemáticas que justamente nos ha como envuelto en este proyecto es básicamente el tema tanto está pasando en México está pasando en Colombia está pasando en Brasil donde ha habido situaciones climáticas extremas literalmente tanto casos de escasez como casos de inundación donde literalmente se había afectado pues gran parte de las poblaciones al respecto y esto está sucediendo ahorita o sea estos fueron eventos que básicamente sucedieron aproximadamente en marzo y creo que están continuamente pasando y tenemos que hacer algo y todo tenemos que para tomar decisiones requerimos datos por eso nosotros desde CIEGUACA pues proponemos básicamente un modelo comunitario inteligente descentralizado para básicamente monitorear lo que es la calidad y la cantidad de agua que nos permita tomar decisiones a nivel comunitario privado y público y pues como el recurso hídrico no solamente son las pequeñas quebradas pues obviamente abarcamos también hasta nivel de una cuenca hidrográfica que puede ser tanto nacional como transfronterizo a la fecha nosotros básicamente hemos desarrollado una aplicación donde se puede monitorear básicamente el tema de los puntos de medición de ciertos cuerpos de agua donde nuestra página de internet básicamente pueden visibilizar nuestro impacto a la fecha durante los dos años que llevamos trabajando pues hemos logrado tres diferentes prototipos de módulos hemos intervenido en cuatro ciudades diferentes tanto en México como en Colombia hemos realizado más de veintitrés actividades comunitarias más de doscientos cincuenta personas impactadas tenemos nuestra plataforma y básicamente más de veintidós puntos de toma y más de cien muestras que se pueden ya visualizar en nuestra aplicación nuestro modelo de trabajo básicamente se basa en recopilar información no solamente de bases de datos públicas sino también generar las propias nuestras y apoyarnos de las comunidades básicamente ellos nos apoyan en generar estos datos y todos lo subimos básicamente a nuestra plataforma con la cual podemos procesar la información y podemos decir como miren esto es algo urgente que debemos tomar en cuenta tanto en el tema empresarial como en el tema público la idea es generar un reporte de sostenibilidad donde podemos decir miren tenemos que actuar en esta parte específicamente en el en lo que es la protección de esta cuenca o tenemos que tomar mejores decisiones en cómo usamos el recurso hídrico para nuestra producción nuestras ventajas como modelo pues básicamente pues somos escalables y flexibles porque permitimos que también se utilicen otras herramientas de otras tecnologías no solamente la propia sino que se adapta a otras tecnologías permitimos que se puedan realizar estas adecuaciones al respecto con nuestra plataforma tenemos nuestra aplicación nuestra plataforma digital que básicamente permite integrar y visibilizar toda esta información en tiempo real visibilizarlo en mapas que nuestros sensores básicamente también puedan estar monitoreando en constante tiempo para que podamos identificar mire está pasando esto en este momento y tenemos que actuar ahora que se combina con el tema de las alertas tempranas como si está pasando esto en este momento tenemos que hacer algo ya tanto a nivel empresarial como a nivel comunitario donde puedes estar salvando vidas si tomamos las acciones pertinentes en el momento adecuado todo el tema de transparencia en la gestión de agua para decir como miren nosotros estamos tomando de un punto a un punto b y literalmente nuestras descargas ejemplo a nivel empresarial literalmente no están teniendo impacto en el territorio y todo el modelo que se lleva también como el recurso no es algo que simplemente una persona posea sino que también hay muchas personas que influyen en el territorio donde se está generando esta agua pues básicamente también trabajamos con las comunidades aledañas al respecto para decir como miren cómo manejamos de forma adecuada el recurso entre nuestros productos y servicios básicamente tenemos nuestra plataforma que está actualmente disponible para todos ustedes nuestros módulos de sensores que básicamente estamos en una fase donde los estamos adecuando constantemente para que sean autónomos transmitan la información en tiempo real y sean básicamente la información que nos están transmitiendo pues sea fiable nuestra red de sensores donde buscamos no solamente con las comunidades sino con nuestros sensores por lo menos poder identificar miren en este cuerpo de agua estas son las tomas de decisiones que veremos están basadas en los datos que estamos obteniendo todo también articulado con el tema de las comunidades porque las comunidades aunque uno esté posicionado en un punto pues una cuenca geográfica es un área bastante amplia donde tenemos que interactuar con otros actores stakeholders comunidades empresas gobiernos todo el tema de nosotros apoyar con las comunidades y básicamente nuestra plataforma también permite que haya una transparencia con las comunidades las empresas sobre el tema de los gobiernos los protocolos la norma que se está cumpliendo al respecto cuáles son nuestros beneficios básicamente para las empresas y para los gobiernos básicamente es el tema regulatorio cumplimiento de la norma que todos debemos cumplir aunque el el desconocer la norma no nos exime de cumplir el tema de responsabilidad social empresarial que permite también que haya una conexión entre las comunidades y las empresas y haya un mejor proceso articulado en el proceso una sinergia que se podría decir la intervención en los riesgos ambientales donde tenemos lo que les decía tomar acciones antes de que sucedan las cosas y también reducir los costos operativos para una empresa lo que más nos interesa es básicamente reducir los costos que genera mejores beneficios y más ganancias el tema de los datos con nosotros con CIEGUAC básicamente la idea es poder tomar datos con los cuales vamos a tomar decisiones y también identificar como miren este dato es importante para nosotros en este momento y debería tener importancia para ustedes en el proceso las comunidades y cuerpos de agua donde hemos trabajado básicamente hemos hecho procesos tanto en México como en Colombia más digamos yo que soy colombiano pues hablo más del tema de Cundinamarca Villavicencio Meta y también el Valle del Cauca estos son algunos de nuestros aliados que nos han apoyado han confiado en nosotros y con los cuales hemos podido hacer procesos articulados al respecto y algunas de las organizaciones que han confiado básicamente nosotros en donde con los cuales hemos podido también desarrollar poco a poco un poco mejorar nuestra idea de negocio lo que buscamos ya para a finalizar este año y el próximo año es básicamente mejorar nuestro modelo de anticorrupción aumentar nuestras ventas con los privados con las empresas lograr unas alianzas más estratégicas con algunas personas en el territorio y básicamente crear ya una red sostenible centralizada con las comunidades para poder justamente desarrollar como esa plataforma que nos permita mejor tomar decisiones el tema de plan financiero es súper importante para cualquier empresa básicamente mejorar nuestros procesos internos para que podamos ser sostenibles económicamente en pocas palabras y ya esto es básicamente el equipo pues básicamente nos pueden contactar por la página de internet por también por correo electrónico y el contacto tanto a mi compañero cabeza en México como yo en Colombia y estos son básicamente algunos ejemplos imágenes de nuestro impacto con algunas comunidades con las que hemos trabajado muchas gracias este networking va a simular digamos que un networking real pero es 100% virtual entonces la idea es que cuando vayamos a salirnos de la sala de la sesión de Zoom nos vamos a ir a el área privada de Creation Camp que es la plataforma donde ya se inscribieron tal vez podamos hacer un sondeo rápido si todos tienen acceso a la plataforma creo que sí bueno entonces cuando salgamos de la de la sesión Zoom normalmente van a volver automáticamente a esta esta página que están viendo aquí en pantalla a esta imagen y la idea es que este bueno vamos a la parte de networking pero para quienes estén de pronto en el teléfono o que se les haya cerrado la página lo que tienen que hacer es este volver a la página de Creation Camp meterse al área privada vamos a buscar el botón que está arriba a la derecha y luego bueno ingresan digamos que su correo e ingresan su clave para poder acceder cuando ya accedamos digamos que al área privada vamos a volver a esta página que les mostré ahorita y vamos a buscar el botón de networking que está en el costado izquierdo cuando le demos clic a networking vamos a ver una página así y entonces vamos a ver que tenemos como unas mesas con sillas y en estas bueno mesas es como si fuera la vida real uno se puede mover de una mesa a la otra puede intercambiar con varios equipos lo importante es saber que cuando las mesas las fotos de las mesas estén completas significa que la mesa está llena y si hay sillas vacías pues pueden entrar a la mesa entonces como les decía es un ustedes pueden salir y volver a la mesa pueden ir a diferentes a diferentes startups tenemos planificado más o menos que el networking dure una hora pero si tiene mucho para conversar pueden quedarse el tiempo que quieran y bueno gracias de nuevo por estar aquí y por apoyar a talento de jóvenes los invitamos entonces a que se salgan de la reunión y vayan a la parte de networking para que empiecen a preguntar y preguntar de la reunión ¿cuál es la reunión? Gracias por ver el video